¡Buenas, buenas, 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 buenas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 para Amateurs desde una amateur. Dani, ¿y quiénes compiten y cómo son los equipos? En total son 10 escuderías y 20 pilotos en cada temporada. Dos pilotos principales y además las escuderías tienen pilotos de reserva. Aparte de los pilotos, los equipos de Fórmula 1 tienen un jefe de escudería que para los amantes del fútbol vendría siendo el director técnico. Aunque antes algunas escuderías hacían que los jefes del equipo fueran los propietarios, dueños o presidentes. Digamos que sería algo así como si Florentino Pérez, aparte de ser el presidente del Real Madrid, también fuera el entrenador del equipo. Hoy en día ya cada equipo tiene su presidente y su jefe de escudería por aparte. Lo que en fútbol vendría siendo como lo que en el Barcelona es Joan Laporta y Xavi Hernández. ¿Y quiénes son los pilotos principales y los jefes de equipo de esta temporada? Estas son las 10 escuderías de la temporada 2023 con sus respectivos pilotos principales y jefes de equipo. Red Bull está con el holandés y belga Max Verstappen y el mexicano Checo Pérez, liderados por Christian Horner. Ferrari tiene al monegasco Charles Leclerc y al español Carlos Sainz. El jefe de equipo esta temporada es nuevo y es Frederic Vaseu. Mercedes tiene dupleta británica con Sir Lewis Hamilton y George Russell, liderados por Toto Wall. Alpine tiene dupleta francesa, llega Pierce Gasly esta temporada y Esteban Ocon, liderados por Otamar Safnaur. McLaren tiene como primer piloto al británico Lando Norris. Y Oscar Piastri llega esta temporada a reemplazar a su compatriota australiano Daniel Ricciardo. Están liderados por Andrea Stella. Alfa Romeo cuenta con el finlandés Valtteri Bottas y el chino Wang Yu Su, liderados por Aluni Bravi. Aston Martin tiene como pilotos principales al mitad canadiense mitad belga Lance Stroll y al veterano español con dos títulos mundiales Fernando Alonso, liderados por Mick Crack. Haas está formado por el danés Kevin Magnussen y con el alemán Nicole Hülkenberg que vuelve a la Fórmula 1, liderados por Gunther Steiner. Alfa Tauri cuenta con el joven pero ya un poco más experimentado Yuki Tsunoda y con el holandés Nick Debris, liderados por Franz Tows. Y por último está Williams que tiene al británico tailandés Alex Albon y al estadounidense Logan Sagret, liderados por James Bowles que hasta la temporada pasada fue parte fundamental del equipo de Mercedes. ¿Qué significa ser tercer piloto? Ser tercer piloto en Fórmula 1 significa ser parte de un equipo de la F1, pero no ser uno de los dos pilotos titulares que compiten en las carreras. Suelen tener un papel de apoyo para el equipo y pueden desempeñar varias funciones, como ser piloto de reserva o de pruebas. Pueden participar en sesiones de entrenamiento y pruebas y estar preparado para competir en caso de que uno de los pilotos titulares no pueda hacerlo. Ser tercer piloto es una posición importante en la Fórmula 1 y puede ser un paso hacia convertirse o volver a ser un piloto titular. ¿Y qué significa ser piloto de reserva? Un piloto de reserva en Fórmula 1 es un conductor que está disponible para reemplazar a un piloto titular en caso de que se lesione o no pueda competir por alguna otra razón. Estos pilotos suelen tener experiencia en otros campeonatos de automovilismo y están familiarizados con los protocolos y procedimientos de la Fórmula 1. También pueden participar en sesiones de entrenamiento y pruebas para mantenerse al tanto de los desarrollos en la categoría. ¿Y ser piloto de prueba? ¿Qué significa ser piloto de prueba? Un piloto de prueba en la F1 es un conductor contratado por un equipo para realizar pruebas y desarrollo en el coche de carreras. Este piloto no compite en las carreras, pero es responsable de probar nuevos componentes y sistemas en el coche y de recopilar datos que puedan ser utilizados para mejorar el rendimiento del equipo. El papel de un piloto de pruebas es esencial para el éxito de un equipo en la Fórmula 1, ya que les permite experimentar y probar nuevas ideas. Vale, ¿y quiénes son los pilotos de prueba de reserva o el tercer piloto de este año? Daniel Ricciardo vuelve a Red Bull, esta vez a ser tercer piloto. Mientras que en esta escudería los pilotos de reserva son Liam Lawson, Dennis Hauger y Saint Maloney. En la F3 está Sebastián Montoya. Los pilotos de reserva en Ferrari son Robert Shawasma y Antonio Giovinazzi. Los pilotos de prueba y simulador son Antonio Foucault, que también puedes hacer de piloto de reserva y compite en GT. Y David Rigón. Arthur Leclerc compite por Ferrari en la Fórmula 2. En Mercedes, Mick Schumacher cumple un papel bastante importante, pues vendría siendo piloto de reserva y a la vez tercer piloto y tiene otras funciones con el equipo y con los equipos relacionados con esta escudería. En Fórmula 2 está Federick Bestie. En Fórmula 3, Paul Aron. Y en Fórmula Regional es un junior driver. Está Kim Antonelli. Alpine tiene un único piloto de reserva y es Jack Duhonen. McLaren tiene a Alex Paul, Mick Schumacher, Stoffel van Dornin y Felipe Dugovic. Mick también será piloto de reserva de McLaren como parte de la colaboración con Mercedes. En Alfa Romeo está Theo Porcher. En Aston Martin está Felipe Drugoftisch y Stoffel van Durnin. Y como embajadora está Jessica Hawkins. En Haas está Pietro Fittipaldi. Debido a los estrechos vínculos con Red Bull, Alfa Tauri contará con los pilotos de reserva de la primera formación como lo es Liam Lawson. Williams no tiene un piloto de reserva propio por lo que deberá contar con la sesión de Mercedes. Mientras que en la F3 tiene a Olly Gray, Zach Ullivan y Franco Colapinto. Y en la Williams Academy está James Chadwick, antes de implementarlas en las carreras. ¿Quién más conforma a un equipo de Fórmula 1? Los pilotos y los jefes de equipo son la cara más visible de una escudería en Fórmula 1. Pero ninguno de ellos podría brillar sin todo el trabajo el resto del equipo. Que dependiendo la escudería están entre 250 a 1000 empleados. Y se dividen así, los mecánicos. Son una parte fundamental en cualquier deporte de motor. Son quienes se encargan de probar el motor del auto antes de cada carrera para verificar su rendimiento. Así como de reparar y mantener el auto en óptimas condiciones. Viven bajo presión debido a que el tiempo casi siempre juega en su contra. A veces solo tienen días e incluso horas para alguna reparación o preparación del coche. Pese a que las carreras de Fórmula 1 se celebran los domingos, los mecánicos comienzan su trabajo a partir del martes. Sacando los autos y preparándolos para que el viernes estén listos para iniciar las vueltas en los entrenamientos libres. Por eso trabajan de acuerdo a la percepción y exigencias de cada piloto. Si por ejemplo tienen problemas de potencia o pierden agarre. El equipo de mecánicos liderado por el director de equipo será el encargado de solucionarlo. Además los mecánicos son conocidos por efectuar los famosos pizza stop. Donde hacen el cambio de neumáticos del auto en boxes en un tiempo estándar de apenas 3 segundos. Los siguientes son los ingenieros. El grupo de ingenieros está compuesto entre 15 y 20 profesionales con diferentes especialidades. Y se dividen en grupos con funciones específicas cada uno. El principal es el ingeniero de carrera quien se comunica directamente con el piloto. Le hace saber cuestiones como las condiciones de la pista, si tiene tráfico cerca o los tiempos de sus competidores. Además es quien comunica al resto del equipo todo lo que recibe del piloto. Convirtiéndose el nexo entre ambos. Pero el ingeniero de carrera no trabaja solo. El ingeniero de rendimiento es el encargado de analizar el rendimiento, como bien dice su nombre, de cada parte del auto. Realizar simulaciones y asesorar al piloto a través del ingeniero de carrera. Sobre cómo sacarle el máximo rendimiento al vehículo y los ajustes a realizar para poder conseguirlo. En otra área se encuentra el ingeniero de control, quien se asegura de que los controles del auto funcionen correctamente antes de comenzar la carrera. Mientras que durante el transcurso se encarga de que los ajustes sean óptimos. Y por último están los ingenieros de motores. Se dividen en un grupo para la unidad de potencia y otro para el sistema del motor. Ambos se complementan mientras el primero busca obtener el mayor rendimiento de potencia y el segundo cuida que no afecte la fiabilidad del monoplaza. Para evitar posibles desperfectos. Luego están los estrategas. Es una parte crucial de la carrera. Por lo que hay que adaptarse a cada circuito y al rendimiento de todos los competidores. Las dificultades para lograr una buena posición son aún mayores. Los estrategas son el cerebro detrás de cada decisión. Tienen en cuenta tanto los datos del rendimiento obtenidos en los entrenamientos libres como el desgaste de los neumáticos a medida que pasan las vueltas. O la cantidad de combustible que hay en el auto. A raíz de esto, su trabajo es generar estrategias legales para sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Hay carreras que no se ganan solo en la pista, sino con la estrategia. Están los analistas de datos. Son las personas que se encargan de tomar todos los datos del auto y transmitirlos al ingeniero de carrera. Quien luego puede notificar al piloto. Controlan todos los aspectos del monoplaza. Desde las temperaturas hasta el desgaste de neumáticos y también los daños. Tanto leves como los más graves. Están los inversionistas o sponsors. Que también pueden formar parte del equipo. Como es el caso del Lawrence Stroll en Aston Martin. Es copropietario de equipo y siempre está en las carreras y tiene una gran influencia. Los inversores quieren ver resultados y tienden a desempeñar un papel importante dentro del equipo. Junto con los miembros generales de la dirección. Entrenadores, fisioterapeutas y representantes. Tanto en la pista como fuera de ella habrá varias personas que acompañan a los pilotos. Entre ellas podemos encontrar a los entrenadores. Ya sean físicos o mentales. Que ayudan a los pilotos a prepararse para cada carrera. Tienen que ser una dupla perfecta. Tener mucha complicidad y entenderse muy bien. Como lo hacen Lewis Hamilton y Angela. Los pilotos suelen tener también un manager o representante. Que generalmente está presente para ayudarlos con todo lo de los medios de comunicación. Está el community manager. Las carreras atraen mucha atención de los medios. Y por lo tanto los equipos también tendrán encargados de redes sociales. Quienes trabajan junto con los pilotos y el resto del personal cuando se enfrentan a preguntas en las cámaras y en los launch. Previo y post carrera. Y aparte de esto están los choferes de los camiones. Que son los encargados de llevar los autos y el equipo a todas y cada una de las carreras durante el transcurso de la temporada. En general un equipo de Fórmula 1 puede estar compuesto por cientos de personas. Aparte del equipo de carreras. Hay mucha más gente trabajando en un segundo plano. En las fábricas donde se diseñan y fabrican los autos. Así como en las oficinas donde tienen su sede los equipos. Las escuderías con más personal son Mercedes y Ferrari. Sin embargo cada escudería tiene muchos roles y todos son igual de importantes. Ya que hacen parte integral del éxito del equipo. La Fórmula 1 puede parecer un deporte individual. Pero realmente es un deporte en equipo. Es como la actuación y el fútbol. Sí, la actuación y el fútbol tienen una cara más de deporte de equipo. Pero para poder funcionar como equipo tienen que funcionar y trabajar en sus individualidades. Hay un entrenamiento tanto individual como de equipo. Para luego llegar a la función, al rodaje, al partido listos y enfrentarse a las condiciones del momento. Y poder salir a flote como equipo. En Fórmula 1 es al revés. Entrenan y hacen todo el trabajo en equipo durante la semana. Y al momento del espectáculo, del show, de la carrera. Es el piloto el encargado de poder llevar todo ese trabajo de todo un equipo a el mejor rendimiento. Así que por más de que sea individual, es muy de equipo. Así terminamos con este episodio de Fórmula 1 para amateurs. Desde una amateur en Fórmula 1. Esto es un poquito más técnico. Esto fue conocer un poco más allá de lo que vemos los fines de semana en el paddock. Porque pues detrás de esto hay mucho. El más mínimo descuido de cualquier integrante de un equipo de Fórmula 1 puede traer consecuencias. Tanto en puntos como en accidentes. Porque que le entre un polvo al motor. Que le entre cualquier cosa que le entre o cualquier demora en pits. Puede afectar el rendimiento y el resultado de la carrera. Espero les haya gustado el video. Recuerden que si no se han suscrito, los invito a suscribirse. A activar la campanita de notificaciones. A comentar, a darle like y a compartir si les está gustando esta sección. Si les gustó este video. Y les dejo los capítulos anteriores por si no los han visto y quieren ver. O por si se lo quieren enviar a alguien. O quieren tener ahí, refrescarse de cosas de Fórmula 1. Para amateurs desde un amateur. Ya saben que no soy experta. Y lo único que quiero es compartir y aprender junto a ustedes. Recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.